¿A quién le hace falta la playera del famoso? La mano arriba, la mano arriba Baila, baila, goza, goza, baila De ese lado, a ver los del VIP Los del VIP, los de allá atrás Baila, baila, goza, goza, goza Hasta allá atrás Suéltalo Ahí va, hasta allá atrás Suéltalo 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 Y todos los niños malos, niños malos Y todos los cholo, 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 cholo Suéltalo Suéltalo Carlos Fernández, quien vio su style Que sabe la rueda Así Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Escúchalo, famoso Escúchalo, famoso Gung, 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 gungia Eagle handful Tani Martínez La cámara chandera F traditions Así, así Como la banda Barbie Como la banda de Descalapa Mis vecinos Sáquense las chelas vecino Escúchale Que salga la rueda Y no vean los Cholo, 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 cholo Cholo de bros Uno, cinco, dos Esa noche Cholos y la masivo Agarlato Osorio Tóralo, uno, seis, siete Esa morir famoso Contigo Suéltalo Que baile Brooklyn Brooklyn Barrio Baila, baila Goza, goza Y todos los Niños malos, malos Niños malos, malos Mi pinche es malo, cese Atención a Puebla Para la mona, para el radio Para el pancho Cruz, Vicky, perro Póngala, quinta Benita, famoso Esa noche Y la monkey Póngala, con famoso Puro, famoso A la verga A ver si no me desmayo Hola, guapo Hija de la chica Suéltalo Para el ente más cachondo Juanito Lai Hola, guapo Mi compadre Yo no me compadre Así Apague las luces Dejen de bailar Llegó el famoso Alejandro Dorado Zambrano Y Mejano De sonidos famosos La novela Dorado Zambrano Que duele a quien le duele La pata y 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 la pata Ahora Llámalo Para la gran familia mexicana Los chalos de bro Uno, seis, siete Sol Uno, seis, siete Uno, cinco, dos, famoso Maldito Pachuco Niños malos, 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 malos Soldados Cuarenta y dos Esta noche desde Astoria Ya presente con famoso En las trece de Astoria Jumbia Y en el Ya llegó la gran familia OTC Esa noche para el maldito Pachuco presente Los chalos de bro Con el famoso Dicen Y donde están los mexicanos Aquí en la zapata La gorra La mano arriba La mano arriba Baila, baila Goza, goza Hasta allá atrás Llévate seis Yo te digo cuando lo sabientes papi Escúchalo ¡Pan, pan, 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 suéltalo! Suéltalo Suéltalo famoso Iste No presumimos ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo famoso! ¡Suéltalo! ¡Dónalo! ¡Cholos, cholos, cholos, cholos! ¡Que sabe la rueda! ¡Besas! ¡No! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo!